Cae la noche y amanece En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Por el mago del Siyan La luna llena sobre París Ha transformado en obra de Nis La luna llena sobre París 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 Gracias por ver el video.